A la tierra vino Un predicador A la tierra vino Un predicador Que procedió a la allí El poder divino La luz del camino Hizo a su deseo Yo en la Biblia leo Donde él se encontraba Y el que predicaba allí Era Galileo Y el que predicaba Era Galileo De Capernaum A Jerusalén De Capernaum A Jerusalén Nacido en Belén Allí predicaba Lo hacía bien según Dice San Mateo Aunque no lo veo Yo sé dónde estaba Y el que predicaba allí Era Galileo Y el que predicaba Era Galileo Música 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 El que lo seguía Con fe y devoción El que lo seguía Con fe y devoción Le dio protección allí En todos los días Todo el que quería Dice yo en ti creo Aquel pueblo ateo También lo escuchaba Y el que predicaba allí Era Galileo Y el que predicaba Y el que predicaba Era Galileo Música Música Levantaba cojos Y cenaba oído Levantaba cojos Y cenaba oído Andaba en tu oído Sí E hizo ver los ojos Nunca estuvo en ojos Con el pueblo hebreo Dijo yo poseo allí Por el que curaba Y el que predicaba Era Galileo Y el que predicaba Y el que predicaba Allí Era Galileo Música 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 Música